Y con el boom, y con el boom, ra Todas nos ponemos a bailar este sonido que re tum, 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 va Que hace que te muevas sin parar Quemen las calles, no duden en quererse No tengan miedo a perderse, los miedos se vencen Multas, deuda, juicio Pasar todas las noches en el estudio es mi vicio El Luiso trabajando en este ritmo Yo me preparo pa' soltarlo como vino Me siento poderosa en esta fase de mi ciclo Con las fortalezas de una madre Aunque no tenga hijo, a la mierda es normal Yo no quiero trabajar, dime para qué, para pagar Yo prefiero estar en la playa sin un duro bien normal Que no me gusta madrugar Yo prefiero levantarme pa' la hora de almorzar Dime que es normal, si lo que veo que es normal Es que provoca la ansiedad Si la vivienda es un derecho, como explican las familias Desahuciadas, tantas casas vacías, tantas que vamos a ocupar Porque hoy he decidido que no quiero ser normal Los comedores sin comida, los contenedores hasta arriba Y los normales me dicen que así es la vida Pues perdona que te diga pero no Porque hoy he decidido que no quiero ser normal Tuve todo el tiempo para poder meditar Así que hoy he decidido que todo me va a sanar Siento la energía para poder conectar La camiseta llena de pelo No quiero tus consejos ni tampoco voy a pensar en un futuro que todavía está lejos Vivo el día a día y cada día salgo nuevo A veces con mucho y a veces sin nani no me muero Todo pa' vosotros no la quiero Yo seguiré debiéndome esta birra No creen en esta mierda de justicia Seguiré vagando por la calle viendo como vais de prisa No sé en qué día vivo, hoy el lunes o el domingo Duermo muchas horas porque hacerlo he decidido Y que nadie me moleste Ya por fin lo he conseguido, yo a lo mío A mí no me regales un castillo Prefiero una casita al lado de un río Mirando en las estrellas con un vino No estoy sola cuando estoy conmigo Recordando los momentos que vivimos Hablando de las cosas que sentimos Yo me quedo aquí naciendo, naciendo la rara Cantando sin parar, sin esperar que esa mañana Que algún día se acabará No me voy a quedar con ganas, ni arrepentir de nada Con la fortaleza de una madre Llena de cariño, llena de coraje Que nunca se rinde con arranque Que tira pa'lante con aguante Hoy siento su fuerza y él no es mal que yo me cae Y con el boom, ra Todas nos ponemos a bailar este sonido Que re tum 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 Va, que hace que te muevas sin parar Con el boom, 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 boom Ya, todas nos ponemos a bailar Tu a mí no me tum 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 Va, ella he decidido que no quiero ser normal Haz esto, aquello, lo otro obedece Sigue las normas, las leyes, no piensa La mierda, la poli, el gobierno y los jueces Haz lo que quieras, no importa que piense Son las mujeres, las niñas, las tías, las pibas Las pavas, las morras, las minas Todas rebeldes nos sentimos vivas Conscientes y seguras de nosotras mismas Yo, la Marilyn Flow Las humareas están encendidas como no Hace más un ciclo Haz lo que están en cuenta Siguiendo la misma Escасa del sol Porque en ese momento El freaking smell Resulta La Le a